Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los temas relevantes para el nuevo presidente. El Centro de Estudios Económicos ANIF presentó una lista de temas cruciales para resolver durante el siguiente gobierno. Lo analizaremos punto por punto con el vicepresidente de ANIF, Anubar Rodríguez. ¿Por qué está cayendo el dólar? Aunque muchos expertos esperaban una tendencia alcista para esta semana, la divisa en Colombia perdió hoy cerca de 40 pesos. Analizaremos lo que está ocurriendo con el economista Gregorio Gandini. Los nuevos aliados de Ecopetrol. La petrolera colombiana escogió seis compañías extranjeras que desde ahora le ayudarán a implementar procesos de producción limpia en las refinerías. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de los desafíos que tendrá el próximo gobierno en materia económica y social. A sólo seis días de la primera vuelta, el Centro de Estudios Económicos ANIF elaboró una lista de las problemáticas que se deben solucionar sin más demora. Doctor Anubar Rodríguez, vicepresidente de ANIF, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola, Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias a usted por su tiempo. ¿Cuáles son, en su concepto, esas cinco áreas, esos cinco grandes problemas a resolver inmediatamente? Claro que sí, Víctor. Yo creo que acá es importante mencionar que la nueva administración que llegará a presidir el país, como usted lo decía, en cuestión de días, tendrá que asumir una situación compleja. Y en ese sentido, nosotros hemos identificado cinco temas que creemos son los esenciales y serán el centro de la discusión o de la agenda económica, por así decirlo. El primer tema es el tema fiscal. Nosotros en ANIF hemos, de manera recurrente, planteado la necesidad de que este sea uno de los temas centrales en la agenda y ya lo podremos discutir un poco en más detalle. El segundo tema es el tema pensional, el tema del mercado laboral y la generación de empleo, sería el tercero. Y esos tres, para nuestra opinión, son los que serán los centrales. Adicionalmente, hay otros dos temas que creemos que serán fundamentales para el desarrollo del país. Y ese es uno de ellos, es la transición energética. Y otro será la implementación de políticas que incentiven la competitividad y el desarrollo empresarial. Con eso, ahí tenemos el panorama de cuáles son esos cinco temas que serán fundamentales para la administración entrante. ¿Por qué el tema fiscal es tan importante? Es un tema que a veces los colombianos no vemos. Para nosotros es mucho más visible la inflación, el desempleo, los niveles de pobreza. ¿Por qué lo priorizan ustedes? ¿Estamos muy graves en ese asunto? Pues mire, Víctor, el tema fiscal es supremamente importante porque planteamos una situación. Nosotros antes de la pandemia ya veníamos arrastrando una situación de déficit estructural, por así decirlo. Teníamos un desbalance entre los ingresos y los gastos que tiene el Gobierno Nacional Central cercano entre los dos o tres puntos porcentuales como referencia al PIB. Si sumamos que en la pandemia se cayeron los ingresos y se aumentaron los gastos para atender precisamente esas condiciones negativas que fue el cierre de la actividad económica, pues hoy por hoy estamos en una situación con un déficit fiscal cercano al 7% del PIB. Y si a eso le sumamos, yo sé que usted estuvo hablando con nuestro presidente, con Mauricio, hace unos días, si a eso le sumamos el tema de lo que implica el subsidio que hoy tenemos en los combustibles atrás del Fondo de la Estabilización de Precios de los Combustibles, valga la redundancia, estaríamos hablando de casi un déficit cercano a los 10 puntos del PIB. Que nuevamente, pues eso es una situación que en el corto plazo es sostenible, pero que hacia adelante va a generar unos desbalances que van a generar una problemática, no solo en términos de crecimiento, sino en términos de la capacidad del Estado de recurrir al financiamiento en los mercados internacionales. Claro, pero ¿cómo se baja el déficit fiscal? Ahorita por la propia reactivación de la economía, pues estamos teniendo una reducción en ese desbalance entre los ingresos y los gastos, pero ¿qué debería hacer el próximo gobierno? No sé, una reforma tributaria, un apretón en el gasto público, ¿qué alternativas habría? Sin duda usted lo plantea bien, Víctor, y el simple hecho de empezar esta dinámica de reactivación, las cifras del primer trimestre fueron muy positivas, eso sin duda genera actividad, genera mayor recaudo y pues vamos, digamos, en ese camino. Pero independientemente de quién gane las elecciones y quién asuma el 7 de agosto las riendas del país y el equipo económico que se siente allá en el Ministerio de Hacienda, una reforma fiscal es indispensable. ¿Por qué? Porque digamos que hoy por hoy lo que traemos, los gastos que ya tenemos, las necesidades para financiar la infraestructura, la salud, la educación, ya con eso, digamos que necesitamos tener unos recursos adicionales y el presidente o el equipo económico que gane se va a sentar en la casa de Nariño, se va a sentar allá en el Ministerio de Hacienda, va a mirar las cifras y va a ver que para financiar su plan de gobierno va a necesitar más ingresos y va a necesitar una política que por el lado del gasto sea mucho más eficiente y que genere esa eficiencia en la forma en que gastamos, es decir, que el gasto público vaya mejor focalizado a quienes debe llegar. Entonces, es una mezcla de los dos temas. Claro. Doctor Rodríguez, bueno, habla usted entonces también del tema pensional, de una eventual reforma pensional. Yo le confieso que yo llevo ya un poquitico más de 12 años cubriendo economía y cada vez que hay una elección presidencial dicen, mire, ahora sí, la reforma pensional sí o sí, y pasa el tiempo y no se hace, porque ustedes creen que en este momento sí debería hacerse una reforma al sistema pensional. Mire, Víctor, el tema pensional es supremamente importante por dos razones. El primero es que hoy por hoy, como tenemos en nuestro sistema, en el régimen público, usted sabe que nosotros tenemos un sistema dual, donde hay un régimen público de reparto y un régimen privado de ahorro individual. Entonces, en ese sistema dual que tenemos, hoy por hoy en el régimen público se están concentrando unos subsidios que no son acordes al ahorro que hacen las personas o a su aporte, y segundo, que están focalizados en las personas de mayores ingresos. Eso de entrada es una fuente de distorsión que genera inequidad en nuestro sistema pensional. Y segundo, porque al tener ese sistema de reparto y tener los cambios que se ven en la demografía colombiana, y pues, hablándolo claramente, no es solo un problema de Colombia, sino en todos los países del mundo estamos viendo un envejecimiento y una mayor expectativa de vida. Eso, en un sistema de reparto puro, hace que tengamos una bomba de tiempo. Entonces, por esos dos motivos creemos que es indispensable tener un sistema que pueda ser más equitativo, que utilice los recursos de una manera más eficiente para hacerlo sostenible, y tercero, que es un problema claro que tenemos nosotros, es que tenemos baja cobertura, que podamos ampliar en la cobertura y que podamos garantizarle una vejez digna a las personas que han trabajado toda su vida y que llegan a esa situación. Entonces, ahí es que tenemos que enfocarnos y por eso es que hablamos de manera tan insistente en esa reforma pensionada. Claro. Tema laboral. ¿Usted cree también que está muy atado al pensional? ¿Cómo hacer para bajar la informalidad, para bajar el desempleo? Y bueno, que esto tenga una repercusión sobre la pobreza, sobre los ingresos de los colombianos. Claro, sin duda, Víctor. Y el tema laboral tiene un vínculo estrecho con nuestro sistema de protección social por la forma en que se financia hoy por hoy. Entonces, una de las razones por las que tenemos baja cobertura en el sistema pensional es porque las dinámicas de nuestro mercado laboral llevan a que un alto porcentaje de personas que tienen unos ingresos por debajo del salario mínimo no puedan acceder a estos sistemas de protección social. En particular, al sistema pensional. Hoy le doy una cifra. Hoy aproximadamente el 51% de los colombianos desarrolla una actividad productiva, tiene una actividad que le genera ingresos y esos ingresos dan su dinámica porque es un trabajo que se desempeña por horas, porque se desempeña por días. O sea, sus ingresos son inferiores al salario mínimo y al tener toda una legislación asociada a esa referente que es el salario mínimo de entrada, estamos casi que excluyendo a mitad de los trabajadores colombianos del sistema de protección social. Entonces, ahí es importante poner una lupa. Vimos durante la pandemia un efecto importante sobre el mercado laboral. Vimos unas tasas de desempleo que subieron casi al 25% en esos momentos más complicados de la pandemia que luego, en la medida que se ha ido reactivando la actividad económica, ya estamos en una senda de normalización, pero aún tenemos un desempleo alto de unas cifras cercanas al 12% por encima del 10% o de ese umbral que llamamos nosotros un desempleo de un dígito. Y sobre todo, lo que vivimos en los últimos dos años generó unas brechas importantes en las mujeres y en los jóvenes. Entonces, por eso es que llamamos la atención para que el próximo equipo económico del gobierno tome este tema como una de esas prioridades y se puedan generar políticas activas, por ejemplo, en temas de formación para el trabajo, enfocada para mujeres y que pueda hacerse en sectores que tradicionalmente no han sido grandes empleadores de mujeres. Y con eso, ir avanzando y ir dando pasos firmes para volver a llegar a esos niveles de desempleo que son consistentes con una actividad económica como la que estamos viendo. Hoy tenemos, estamos casi un millón y medio de puestos de trabajo por debajo de lo que tenía nuestra economía y que sabemos que puede generar nuestra economía y eso será un reto importante. Bueno, doctor Rodríguez, se me acaba el tiempo, pero creo que abordamos los tres temas más gruesos. Tendremos oportunidades, obviamente, se viene la segunda vuelta, seguramente, para seguir hablando de las propuestas para los candidatos presidenciales o los temas más importantes que ustedes ven desde los centros de pensamiento a resolver en materia económica. Muchas gracias por estos minutos, seguiremos dialogando. Claro que sí, Víctor. Un saludo y a todos los televidentes, un gran abrazo. Déficit fiscal, el tema laboral, el tema pensional, entre los asuntos a resolver. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que la Contraloría reveló un balance de los estragos económicos y sociales que ha dejado en los últimos años el invierto. Ya regresamos. Regresamos, volvemos a signo pesos, aunque muchos analistas esperaban que para estos días previos a la primera vuelta presidencial, el dólar subiera de precio. En nuestro país la tendencia ha sido la contraria. Hemos reportado disminuciones, caídas en la cotización del dólar. Para analizar esta situación, quiero saludar al economista y al analista Gregorio Gandini. Doctor Gandini, muy buenas noches. Bienvenido a signo pesos otra vez. ¿Cómo le ha ido? Hola, Víctor. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer. Doctor Gandini, mire, el dólar alcanzó a estar un poquitico por encima de los 4 mil 100 pesos en los últimos días. Luego, cerrando la semana pasada, cae, se ubica inclusive por debajo de los 4 mil pesos. Arranca esta nueva semana, ya la de la recta final de la primera vuelta presidencial, con una nueva disminución. Quisiera preguntarle por qué ocurre esto si muchos analistas, de hecho, creían que ocurriera lo contrario, que por el temor a que Colombia girara un poquito hacia la izquierda, que eso tuviera ciertas repercusiones en los mercados financieros, o que hubiese un cambio de modelo económico importante, pues esto generaría eventualmente presiones al alza en la divisa, y vemos ahora correcciones, es decir, movimientos bajistas. ¿Por qué está ocurriendo todo lo contrario? Bueno, Víctor, digamos que es que hay que entender que el dólar, y lo hemos, yo creo que lo hemos hablado varias veces acá, el dólar hay que entenderlo en términos locales y en términos globales. Yo sé que ahora todos nuestros sentidos están enfocados en las elecciones, pero es solo un pequeño evento en el gran panorama mundial del dólar. Entonces, lo que nosotros vemos en este momento es que las fuerzas globales son las que están tendiendo a mover el dólar, a guiarnos. ¿Qué son estas fuerzas globales? El temor de la recesión en Estados Unidos, la decisión de aumentos de tasa de la Reserva Federal, el presidente Biden hablando de revisar las tarifas con China. Eso afecta el dólar global, lo fortalece, lo debilita y por ende nos pega a nosotros. ¿Qué es lo que aporta, digamos, o lo que hemos visto, y por ejemplo lo vimos mucho el día de hoy, lo que aporta esta cercanía a las elecciones? Algo de volatilidad en el dólar, pero la tendencia estructural global del dólar es la que nos mandan de afuera, no es lo que esté pasando aquí. Y bueno, afuera, de todas formas, hay mucha preocupación. Es decir, si nos ponemos a mirar por lo que está ocurriendo afuera, pues el panorama pinta un poco catastrófico y en teoría el dólar tendería a subir, ¿no? Sí, entonces, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Digamos que hay algunos eventos que son coyunturales afuera. El dólar, por ejemplo, se fortalece mucho y se ha venido fortaleciendo desde la reunión, desde antes de la reunión de la Reserva Federal. El aumento de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal también le da un refuerzo, digamos, como a esa visión de un dólar fuerte, porque pone una tasa mucho más alta en Estados Unidos, que es un país cuyos activos son mucho más seguros. Entonces, pues eso termina sacando, digamos, como flujos de emergentes y países más riesgosos y moviéndolos ahí. Adicionalmente, pues lo que empezamos a ver con ese dólar fuerte en ese momento es precisamente como una tendencia de lucha muy fuerte de la FED contra la inflación. Entonces, nos pintan todo ese escenario y lo que ha pasado, digamos, en los últimos días que el dólar empezó a caer, que volvió un poquito el apetito de riesgo, digamos, en los mercados, es también a Joe Biden hablando de revisar las tarifas, todo ese rollo de las tarifas que tuvo Trump con China, revisar un poco de ese tema. Entonces, digamos que tenemos ahí varias cosas, pero estructuralmente lo que hemos venido viendo de la subida y fortalecimiento del dólar global viene desde antes de la reunión de la Reserva Federal de inicios de este mes y viene como empujado mucho por esa ola. Claro, dentro de todo ese tema internacional, pues ahí hay gente muy preocupada por una eventual recesión económica global. De hecho, será uno de los temas principales a abordar durante el Foro Económico en Davos, en Suiza, por estos días. ¿Eso es así de posible? Sí, digamos que tenemos varios componentes ahí. Si vemos Estados Unidos ya tuvo un primer trimestre con una tasa de menos 1.4%, es decir, una contracción. Cuando hablamos de una recesión, también hay que decirlo que técnicamente es que dos trimestres seguidos sean negativos. Puede ser que tenga dos trimestres negativos y luego vuelva a arrancar otra vez todo positivo, pero son dos trimestres en contracción. Ahora, ¿cuál es el temor que viene acá de varios niveles? Por un lado está Estados Unidos con altos niveles inflacionarios que pueden afectar su consumo, que su consumo depende del 70% del PIB. No se ha visto todavía que pierde impulso, pero sí ha tenido problemas lo que se vio en el primer trimestre de comercio internacional. Y ahí viene la otra patica y es lo que hemos hablado todo el tiempo de las cadenas de suministros, que ya venían teniendo problemas en 2021 y que están afectando más con la política de cero COVID de China, que cierra ciudades, barrios, puertos y que entorpecen aún más ese proceso de normalización de las cadenas de suministro. Entonces podríamos estar cortesía de la alta inflación global y los problemas de cadena de suministros que se alimentan uno al otro. Más esa incertidumbre de la guerra podríamos estar viendo, digamos, que hay una posibilidad importante en los escenarios con recesión. De hecho, a partir de hoy se abrieron las votaciones presidenciales en el exterior, ¿no? Para colombianos que viven en el exterior y muchos de los que viven en China han tenido problemas por todas esas restricciones anti-COVID. Ahora, doctor Gandini, si se desacelera Estados Unidos, ¿por qué nos pega a nosotros? Bueno, digamos que lo que hemos visto es, por lo menos para cerrar 2022, que es claro, es importante tenerlo en el radar. Colombia está mostrando, por lo menos si vemos las cifras del Fondo Monetario Internacional, cifras del Banco de la República, de los analistas de FEDESARROYO y demás, hemos visto un mayor optimismo al cierre de nosotros, que tenemos una resiliencia más mayor en nuestras cifras, inclusive que la región. El Fondo Monetario Internacional nos pone un cierre de 5.8%, lo cual es fabuloso frente a Estados Unidos que le pone un cierre de 3.7%, mucho más alto que la región, mucho más alto que el mundo que es 3.6. Entonces, entendiendo, digamos, esos componentes, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que de todas formas nos empiezan a tocar los colectazos si Estados Unidos empieza a reducir su consumo, son menores demandas por importaciones y nosotros exportamos muchos bienes a Estados Unidos que pueden afectarnos, digamos, por ese lado. Tal vez, digamos, que lo que se puede sentir importante es el problema que hemos venido teniendo con la cadena de suministros, más allá de lo que pasa con Estados Unidos, creo que la cadena de suministros es un elemento crucial a mantener en el radar ahora. Entonces, si se desacelera Estados Unidos, habría un impacto sobre la demanda externa, sobre un gran comprador de productos colombianos. Ahora, doctor Gandini, eventualmente en un escenario así de desaceleración o recesión económica mundial, los bancos centrales, Reserva Federal, Banco de la República, los bancos por aquí cerquita, los países vecinos, de Europa, en fin, ¿de pronto la pensarían, no cree usted, la pensarían dos veces para seguir subiendo sus tasas de interés y eso calme un poco los ánimos del dólar? Esa es la decisión difícil que se enfrentan los bancos porque el problema es que, por ejemplo, la FED, lo que te venía diciendo, las señales de la FED son claras y es, nos vamos a ir con toda contra la inflación. Se están viviendo niveles inflacionarios de hace 40 años. Entonces, es 1982, esos son niveles de cuando el petróleo estaba altísimo, de cuando estaba el embargo petrolero. Entonces, son como unos escenarios que generan, digamos, una fuerte tensión. Lo que los bancos centrales han sido muy claros hasta el momento es que su objetivo en este momento, más allá del crecimiento, es controlar la inflación. El problema es que la inflación que tenemos viene por el lado de la oferta, viene por el lado de las cadenas de suministros que encarecen, digamos, la oferta de servicios porque se reducen los bienes y servicios disponibles. Mientras que lo que hacen los bancos centrales con sus aumentos de tasa es reducir la demanda, que a su vez va y le pega para el crecimiento de todo lo que estamos hablando. Entonces, es una decisión que para nada es fácil para los bancos centrales. Lo que tenemos por ahora en el script de todos los bancos centrales es de cabeza a detener la inflación. Claro. Doctor Gandini, hemos visto que las encuestas sí han tenido cierta incidencia sobre el movimiento del dólar cada vez que se publican en estos días. Los debates seguramente tendrán incidencia también. Cerrando esta semana tendremos un gran debate aquí en Noticias Caracol con los candidatos presidenciales. ¿Eso puede afectar la volatilidad de la tasa de cambio? Indudablemente. Digamos que en estos momentos, entre más nos acercamos a las elecciones, más volátil se hace. No quiere decir que el dólar vaya a subir, vaya a bajar. Lo que vamos a tener es volatilidad. Vamos a tener muchos agentes en el mercado evaluando estos pequeños trozos de información que se van saliendo, bien sea de los debates, bien sea de las encuestas y como tratando de hacerse un escenario cada vez más cercano a las elecciones y eso es lo que alimenta la volatilidad. Alguien lo ve, alguien ve el dólar para arriba, alguien lo ve para abajo y eso es lo que nos empieza a mover y a generar esa volatilidad. Tenemos unas fuerzas estructurales que nos están aportando, digamos, una tendencia en el comportamiento del dólar, pero también, por supuesto, algunas fuerzas locales que se van a sentir con más fuerza entre más cerca lleguemos. Y los debates, como el que van a tener ustedes también en Caracol, son elementos y escenarios importantes para ir haciéndose una idea. Digamos que ya muchos estamos analizando de fondo los programas, pero el ruido que generan las declaraciones, los debates, las encuestas, es algo que alimenta mucho esta volatilidad del mercado. Pues volatilidad que vimos hoy, ¿no? Parecía una montaña rusa, el dólar muy fuerte en la apertura, después recuperó al cierre. Cuando miramos y analizamos el intradía, al cierre todo lo que perdió en la primera parte, obviamente en el promedio hubo una caída, pero así seguramente estaremos en las próximas jornadas. Doctor Gandini, muchas gracias. Feliz noche, gracias por la invitación. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias. Entonces, el periodo electoral será importante para la cotización del dólar, de las acciones y de la deuda pública. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las expectativas financieras de los expertos aquí en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El DANE reveló recientemente las cuentas finales del sector turístico en Colombia durante el año pasado. La presidenta de ANATO, María Paula Cortés, nos recuerda algunas de las cifras más relevantes. Recientemente el DANE publicó la cuenta satélite de turismo del 2021, en donde a pesar de que el valor agregado del sector se ubicó en 17.7 billones de pesos, representando el 1.6 del valor agregado nacional y un crecimiento del 20% respecto al 2020, presenta una reducción del 34% comparado con el 2019. Ese mismo reporte del DANE en el gasto por turismo reveló que quienes más generan aportes son los extranjeros que ingresan al país, con unos 16.2 billones de pesos, seguidos por el turismo emisivo, que aporta 11.9 billones de pesos, y por último el doméstico, con 9.2 billones de pesos. Esto demuestra que el turismo sigue avanzando, incluso más rápido que lo que estimábamos. Por ello, es importante que los candidatos presidenciales contemplen dentro de su plan de gobierno acciones para el crecimiento y fortalecimiento de este sector. Y a esa hora, Juan Fernández nos cuenta noticias claves del mundo empresarial. Juan, buenas noches, su tema para hoy. Adelante, bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de energía y ese negocio que Ecopetrol anunció hoy, precisamente para desarrollar el mercado del hidrógeno en Colombia. Fue un proceso del que participaron unas 80 empresas de 16 países. Al final, se seleccionaron seis, las francesas Total y EDF, Siemens de Alemania, H2B2 de España, Empati de Reino Unido y Mitsui de Japón. Desde junio, esas empresas, junto con Ecopetrol, iniciarán y empezarán a trabajar en el desarrollo del plan estratégico de hidrógeno de bajo carbono mediante proyectos para descarbonizar la producción de hidrógeno de las refinerías y otras iniciativas como movilidad sostenible y usos industriales. Para 2040, Ecopetrol espera una meta de producción de un millón de toneladas por año y eso podría requerir inversiones anuales promedio cercanas a las 140 millones de dólares para empezar hasta 2024. Esa producción de hidrógeno de bajo carbono va de la mano de lo que Ecopetrol señala como 18 oportunidades en marcha y estudios para lograrlo, para ver la magnitud del total de la iniciativa, la suma de proyectos hasta 2040 puede sumar unos 2.400 millones de dólares. Muy interesante, Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora les quiero contar la cifra económica del día. Es la siguiente, 11,4 billones de pesos con B y corresponde a la inversión que se ha realizado en la última década aquí en nuestro país para atender las emergencias y los desastres por las temporadas invernales. La cifra incluye megaproyectos construidos para evitar o reducir los riesgos de las tragedias. Y es que la Contraloría General presentó hoy un completo informe sobre los estragos económicos y sociales del invierno en Colombia. El Contralor Delegado de Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, nos cuenta más cifras y más detalles. Veamos. Entre el primero de enero del 2021 al 30 de marzo del 2022, se reportan cerca de 8.756 emergencias, se han decretado 1.038 calamidades, se han podido identificar cerca de 297 fallecidos, 1.121.000 damnificados, una afectación del 78% de la mayoría de los departamentos y unas inversiones en el orden de 1.2 billones de pesos, donde encontramos que efectivamente el impacto de la reducción del riesgo está lejos de ser el esperado. Recordemos que durante la última década se ha podido establecer, y sobre todo con el nacimiento del Sistema Nacional de la Riesgo, unas inversiones en el orden de 11.4 billones de pesos a través de la Unidad de Acción del Riesgo y el Fondo de Adaptación. La Unidad Nacional de Acción del Riesgo ha identificado 255 proyectos para la reducción y la mitigación, con inversiones en el orden de 3.3 billones, donde solamente se han concluido 44 proyectos. Asimismo, el Fondo de Adaptación, con inversiones en el orden de 8.1 billones para los 5 megaproyectos, a pesar de los dispersos, ninguno se ha podido concluir. Hablamos del Canal del Dique, de La Bojana, de Gramalote, de Jariño de Cali y del Río Fonse. La Contraloría General de la República hace el llamado para que las inversiones que se encuentran dispuestas y las que se van a hacer, permitan soluciones de fondos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables del país. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La más reciente encuesta de FEDESARROYO y de la Bolsa de Valores de Colombia revela estas expectativas financieras y económicas entre los analistas y administradores de portafolio de inversión en nuestro país. La gran mayoría espera que las tasas de interés se mantengan del Banco de la República en 6% durante este mes. El crecimiento esperado para la economía en 2022 está en una media del 5%. Ahí hay un incremento porque antes esperaba un 4,6%. Las expectativas de inflación anualizada para el fin de año llegan, para el fin de mayo mejor, llegan al 9,1% porque para el cierre de este año suben desde el 7% hasta el 8%. Y la tasa representativa del mercado, el dólar, se ubicaría entre 4,073 pesos y 4,145 pesos al final de este mes. Al finalizar este mes no descartan máximos históricos para el dólar los inversionistas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.